En mi asignatura, específicamente, utilizo la tecnología como medio de aprendizaje efectivo. Desde las presentaciones que los chicos a veces tienen que hacer con PowerPoint, desde las exposiciones que yo tengo que hacer para la explicación de contenidos, hasta el cuestionado uso de los celulares en el aula de clases. ¿Cómo los utilizamos? Los utilizamos con el fin de hacer trabajo de traducción o también de búsqueda de información. Esto no solo se aplica a mi asignatura particularmente, sino que también a nivel de colegio. Estamos trabajando sobre todo en el área TP, que es el área profesional, en el aprendizaje basado en proyectos, en donde los muchachos se hacen actores principales de su aprendizaje, en la búsqueda de información en este laboratorio, en la creación del proyecto, escrito que tienen que presentar para el diseño de su empresa. Y en inglés aportamos desde el abstract, que es la definición de qué es lo que van a hacer en el proyecto. Por eso estamos cambiando Peñaflor. La misión que tengo acá es llevar a cabo la implementación de nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar y aclarar que este está basado más que nada en la Política Nacional de Convivencia Escolar y también en el plan comunal, cierto, que impulsa el DAEN. En este establecimiento, básicamente, trabajamos con los equipos de apoyo y el objetivo, nuestros estudiantes. ¿Qué es? Es darle todas las facilidades y herramientas y condiciones para que su desempeño pedagógico sea lo más normal posible, dándoles un ambiente grato, fomentar su suestima, atender a los apoderados y generar un ambiente favorable para toda la comunidad y para todos los actores de esta institución educativa. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Acá en la escuela nos preocupamos de la formación integral de los niños. Desde mi prisma, desde mi ramo, exploramos diferentes técnicas, creamos a ritmo de ellos. Hemos logrado hacer varios proyectos, como el desarrollo de taller de mural. Tenemos clases dinámicas, donde los niños pueden expresarse y pueden reconocer sus propias habilidades al ritmo de cada uno de ellos. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Para mí esta escuela ha sido inclusión, compromiso, de parte de todas las personas que trabajan acá, de asistentes, profesores, terapeutas y bueno, aquí hay un compromiso al 100%, al 1000% con todos. Así que estoy muy contenta de estar en esta comunidad y los niños aquí los potencian al 100%. Por eso estamos cambiando Peñaflor. La escuela Israel pertenece a las escuelas municipales de Peñaflor, totalmente enfocada en lo que es el derecho de los niños y las niñas. Por lo tanto, trabajamos en pos del enfoque de derechos en cuanto a la defensa de nuestros niños. Somos una escuela comprometida con cada uno de ellos y esto se ve a raíz de lo que es nuestro manual de convivencia, el cual está actualizado, lo que es la normativa legal y todo lo que significa el apoyo pedagógico y psicosocial de cada uno de ellos. Y a su vez también trabajando a nivel comunal con el tema de la política comunal de convivencia escolar, única comuna que tiene esta política, la cual nos hace algo distinto y una escuela totalmente recomendable para sus hijos. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Nosotros con respecto a la enseñanza efectiva en el aula, nosotros tratamos de aplicar diversas estrategias. Nosotros sabemos que dentro de nuestro curso, que son poquitos niños, gracias a Dios, podemos aplicar distintas estrategias, ya que hay niños que tienen diversos y distintos estilos de aprendizaje. Trabajamos de forma, en este caso, visual, trabajamos de manera auditiva, también a través de baile y distintas interpretaciones. Y tratamos de llevarlo de la mejor manera posible para poder abarcar todo el espectro de distintos ámbitos que en los cuales aprenden nuestros alumnos. Bueno, y esto trae como consecuencia que los niños puedan aprender de acuerdo a sus gustos, ya, y de acuerdo a lo que principalmente a ellos les llama mayor o poderosamente la atención. Por eso se elige un foco determinado para cada alumno y tratamos de trabajar de manera individual con cada uno de ellos. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Este jardín me parece fenomenal, ya que se trabaja el área social, grupal, personal de cada niño. También se trabaja en áreas verdes, se trabaja con un huerto, se reciclan botellas y creo que eso me parece fantástico para que nuestros hijos puedan crecer y se puedan desarrollar en estas áreas. En nuestro jardín infantil estamos muy preocupados y estamos trabajando en trayectoria educativa. Cómo nuestros niños del jardín infantil se vinculan con el primer nivel de transición, nivel pre-kínder de las escuelas. Y hemos creado acciones y estrategias en conjunto con las escuelas para motivar diferentes experiencias educativas, dentro y fuera del establecimiento. Por eso estamos cambiando Peñaflor. La convivencia escolar en el jardín infantil Mi Nuevo Mundo se vive de forma armónica, potenciando en todo momento ambientes bien tratantes, tanto para nuestros niños como para las familias. Somos un jardín infantil que se reconoce por el cariño que entregamos tanto en la educación de los niños y también acogiendo a nuestras familias. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Trabajamos la enseñanza efectiva en el aula a través del sexto de los tesoros en Sala Cuna Menor, en Sala Cuna Mayor el juego jurístico, en los niveles medios, metodología de proyectos. También trabajamos los diferentes escenarios donde los niños son partícipes y autónomos en elegir en qué experiencias educativas quieren realizar durante el día. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Nuestro jardín infantil cuenta con un manual de convivencia escolar, el cual establece y orienta las líneas generales de un manual de convivencia escolar. Este nos ayuda a mejorar nuestras prácticas, manteniendo un clima armonioso dentro de nuestro jardín, con nuestro equipo de trabajo, con los niños y niñas, con la familia y con toda la comunidad educativa donde está inserto nuestro jardín. Es puertas abiertas y de esa manera nosotros fomentamos la convivencia escolar. Por eso estamos cambiando Peñaflor.